Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, Youtube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Del perro no come perro a esto, Isabel Rábago hace bueno al equio en el nombre de Rocío. Isabel Rábago ha sido muy contundente al opinar acerca del tema de Ana Obregón. Hace ya dos semanas que conocemos el nacimiento de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada, y la presentadora ha recibido muchísimas críticas. Una de las que más rotunda se ha mostrado con ella ha sido la colaboradora Isabel Rábago. Este lunes Isabel Rábago ha vuelto a dar su opinión en Ya es mediodía, tras escuchar las palabras de Alessandro Lecchio en su reaparición en el programa de Ana Rosa. Isabel Rábago ha comentado, yo he tenido acceso al documento, la persona que me lo enseña lo tiene desde hace un mes. En el documento aparece Ana como madre adoptiva de Ana Lecchio Obregón, y el nombre de la madre gestante. Y en cuanto al padre no aparece y dice que Ana García Obregón aporta el esperma de manera anónima, relataba Alexia. Maravilloso. Me encanta porque ella cada vez que habla complica más la historia. Y esto confirma que lo sabía mucha más gente de la que aparentemente se ha dicho que lo sabían, reaccionaba de primeras Isabel Rábago. Me fascina que haga tanto hincapié en lo legal, en lo económico y que nos perdone Dios, y nos juzgue a las personas que cuestionamos el mercadeo de toda esta historia. El mercadeo y que nos sorprenda todo esto que está pasando. Parece que hay que decirle amén, a todo lo que hace la señora Ana Obregón. Isabel Rábago continuaba muy enfadada asegurando que, el único que su parecer está respetando la memoria de Alex Lecchio es su padre. Una de las mejores amigas de Rocío Carrasco no para de linchar públicamente a Ana García Obregón, y es que Isabel Rábago desde un primer momento se ha mostrado en contra de la decisión que ha tomado la actriz y bióloga. Es mi mera opinión, aquí todo el mundo opina, sin tener ni puñetera idea. Habrá que esperar a que Ana Obregón vuelva a España, y ver qué pasos da, no se puede hablar sin saber. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.